Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Diste algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El Corito Histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos a un nuevo Corito Breve. Aquí estamos en el formato corto del Corito Histórico, como los polvos de tu ex. Háblale tú, Javier, dite algo. Háblales, Dorian. Es correcto, estamos en un Corito Breve, una forma micro de llevarte los mejores temas de la historia de Venezuela que no te contaron los miserables de tus profesores de Historia del Bachillerato, que por contártelo mal, es la razón por la cual terminaste votando por Charles. Entonces, Manaos, en esta nueva edición del formato para llevar del podcast que soñaron nuestros padres fundadores, estamos trayendo uno que nos recomendaron acerca de un prócer muy interesante, que estaba incluso en nuestros billetes de antes y que Chabelo, por cierto, lo execró. Sí, este tema nos lo sugirió Genesis Sánchez, Jenny. Exacto. Vaya un saludo para ella por allá, por Munich. Entonces, este tema es el tema de José Antonio Páez, o como yo lo llamo, el primer venezolano. El primero venezolano, así mismo, Manaos. Sendo concepto para José Antonio Páez y ya se lo vamos a explicar. Sí, ¿por qué? Porque recordemos, o sea, Páez le decían el centavo de los llanos, el león de Payara y otros grandes apodos. Oye, ese apodo está malando, el león de Payara. Sí, porque él tiene su cuartel en el sitio llamado Payara. Que eso fue lo que dice Gualberto y Barreto, que se conocieron los dos por los lados de Payara. Correcto, ¿estás bien? Se conocieron los dos por los lados de Payara. Uno levantó la voz y el otro no dijo nada. Vamos a ponerlo en los links para que la gente se lo vacile, cultura popular. Claro. Entonces, les recuerdo, o sea, Páez es un tipo que nació en los llanos. Era un hijo de un blanco de orilla, un canario. Un canario. Eran pelabolas. Sí, era catínez, pero era pelabolas. O sea, carajo que lo que andaba era ir reuniendo diez por completo a veinte. Y recordemos que los canarios eran tipos que se dedicaban a oficios que no eran bien vistos por la clase aristocrática. Sí, entonces él nació en un sitio llamado Curpa. Que no es Culpa en Oriente. No, no es Culpa en Oriente. Eso se llama Curpa allá en los llanos por Araúl. ¿En Curpa son curperos o culpables? ¿Curpables o no? Entonces, nada, él cuando era joven, ahí en los llanos, que ocurren siempre cosas extrañas, tuvo una pelea donde mató a su oponente. Vergación. Sí, o sea. ¿Qué clase de peo tienen los llaneros que terminan matando a otros? Eso como que fue una vaina ese tipo, los carajos del Rapi en Santiago hace unos meses. Hicieron un corito ahí, un coliseo sano y el carajo lo mató. Y el carajo entonces se fue corriendo a los profundos del llano para esconder esa autoridad porque coño, no podía. No, le mató a un tipo. Le mató a un tipo. Entonces, nada, el carajo en el profundo del llano se metió a trabajar unos atos. Entonces se puede trabajar en haciendas como llanero, pues, o sea, ahí, ardiendo ganado, eso fue yo salvaje, o sea, eso se ha pasado todo el día en un caballo. Porque era yarenito, yarenito, caracha, negro. Se casó todo el día en un caballo, pero se le quiere centauri, yo no se lo hacía el caballo para nada, comía el caballo, calaba el caballo, dormía el caballo. Era como que el caballo era una parte de su cuerpo. Exacto, un centauro, pues. Entonces, nada, el carajón estaba trabajando bajo el... se hizo un tipo llamado Manuel Pulido. Este Manuel Pulido se pronunció a... Pero brillante. Exacto. Se pronunció a favor de independencia en el año 1910. Y nada, el chef pasó al distrito occidente para luchar contra los españoles. A bajar las órdenes de Urdaneta, Raspard Urdaneta, Procer Maravino. Un solo de las llamadas de Maracaide. ¿Raspard Urdaneta comería mayonesa en mano? Posiblemente. Sí, posiblemente comía bastantes pasteles. Eso lo vamos a averiguar, si Urdaneta es el Procer de la Fritura. Claro, se comía pastelitos con mayonesa, salmón con mayonesa, todo con mayonesa y bastante frito todo. Tumbarranchos para todo el mundo. Pero entonces, nada, el bajo Urdaneta estuvo ahí echándole bola hasta que Urdaneta tiene que huir al final de la Segunda República. Huye a Nueva Granada y entonces queda Páez ahí solo. Y con la gente que tenía se metieron en lo profundo de la provincia del Casanare, hoy parte de Colombia. En esos llanos profundos se metieron y ahí estuvo refugiado en 1816 en una revolución patriota. Allí en Casanare, sin embargo, ocurre un inconveniente. Allí, en ese sitio, se fueron refugiando toda la gente que venía huyéndole a Pablo Morillo, que le venía huyendo a la represión del terror en Colombia. Y también muchos periodos venezolanos se refugieron en Casanare, porque estaban aislados de todo el mundo. Entonces, allí fueron llegando unos cuantos bogotanos. Llegaron un tal Miguel Cerviés y un tal Francisco de Paula Santander. Igualmente, el que estaba ahí como al mando era un tipo llamado Valdezostro Nebranadino Más, otro de hecho de Bogotá. Y ese entonces hizo una junta oficiales para designar como un gobierno interino. Ok. Entonces, hicieron su gobierno interino. Ahí ellos, ese poco dicho, todos por favor, dijeron, bueno, aquí vamos a mandar nosotros. Tú vas a ser el presidente, tú vas a ser el comandante, tú vas a ser el... Entonces le dijeron a un tipo llamado Fernando Serrano, que iba a ser el presidente del gobierno, otro bogotano Más. Y dijeron que Santander, que apenas había recién llegado allí, que iba a ser el jefe de ejército. Entonces, esos ejércitos llaneros, son un montón de llaneros casi desnudos, que lo que hicieron era puro Mascachimón, tres acuñazos. Claro, que unos tipos que te matan una vaca a patada, bueno. Exactamente. Entonces, esos bichos, vieron que el jefe iba a ser Santander, un bicho todo perfumado, todo bogotano, todo culo parado. Y dijeron, ya va, ¿es el que nos va a mandar? Pero ese tifo Mascachimón, ese tifo coge burra, ese bicho no en el río. Este bicho pasan y le agarran el culo a Santander. Exacto, es un tipo que no tenía ningún respeto. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dijeron, no, 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 con carajo así no vamos a dejar para ninguna parte. Entonces, fueron la puerta a nuestro amigo Páez. Fueron a contar, mira, Páez, nos mandaron un marico colombiano para acá, weón. Por favor, ayúdanos que no sea este marico que nos esté mandando. Entonces, Páez dijo, coño, vamos a ver qué es lo que es. Páez Santander le dijo, coño, Santander, mira, yo no quiero mandar, pero esta gente está diciéndote que tú no sirves para nada. Que tú eres un ilegítimo, chico. Espurian completamente. Le dijo Páez Santander. Exacto, le dijeron esa vaina y Santander, no, ¿qué es esto? Vale. Yo tengo que mandar porque a mí me dieron un decreto para que mandara. Yo tengo un mandato del CNE que indígena que yo soy el que tengo que mandar aquí. Y Páez le dijo, que ese nene es un coño de madre, muchacho, marico. Tú no te quieren, no te quieren, vale. Coño, ¿qué es esto? Tú no puedes mandar. O sea, demuestra que, coño, ponte nada ahí en el río, nada sobre las pirañas. Agarrá y cabalgá, cabalgá un caballo por toda la Arauca. Cójate una burra, no sé, probás algo. Y Santander dije, ay no, yo no hago esas vainas. Bueno, pero tú eres marico, muchacho, le dijo Páez. Sí mismo, o sea, también era una vaina incoherente. Como un tipo que en su vida se había cogido una burra. Vaya a mandar a un poco de carajo ahí que saben ordeña vaca. Que matan cochinos a pellizcos. Entonces después Páez se devuelve y más solo dijeron, coño, ¿qué es lo que nos podemos tener ese tipo ahí? Páez, hazte cargo. Y entonces el carajo le dijo, Páez le dijo a Santander, coño, mira, soy el que manda. Santander dijo, ok, yo renuncio. Entonces Páez, coño, ¿pero qué vas a renunciar tú si no te quieres? No te vas a renunciar, estás tumbado, chico. Hasta que Santander, bueno, o me hacen la renuncia o me voy. Y entonces Páez le dijo, está bien, acéntenle al niño la renuncia. Les hacen la renuncia y el bicho se fue. Y entonces ahí Páez se convirtió en el líder de la Fuerza Inetendible de Llaneros. Santander era como un Julio Borges. Exactamente, un bicho todo culoparado que pretendía que él podía hacer todo porque... Yo vengo para acá, a mí me mandaron para acá a mandar. Oyeron, muchachos, fue enfluzado para allá, para los llanos. Exacto, todo enfluzado y perfumado. Y lo que llegó le agarraron el culo, lo empujaron y el bicho no respondió. Y, ah, no, que este marico no lo respeta a nadie. Y le pegan, como le pegan a Julio. Entonces, coño, Páez ahí al mando, ¿qué fue haciendo? El carajo fue recogiendo a la tropa de Boves. Eso es un valor importantísimo porque recordemos que a ese ejército de Boves lo llamaban la Legión Infernal. Sí, y era un ejército que era un ejército venezolano. Poco de malandro. Poco de malandro de los llaneros porque eran puros malandros nacidos en Venezuela, de los llanos. Entonces, ahí estaban carajos que si bien habían matado a mucha gente, eran carajos valiosos. Carajos que se habían peleado. Juan José Rondón, el hombre que fue el que salvó la batería de Boyacá, era de la tropa de Boves. El mismo Pedro Camejo era de la tropa de Boves. El negro primero era de la tropa de Boves, ¿verdad? Con eso hay uno, está retratado en la autobiografía de Páez incluso. Esa parte como del reclutamiento de Pedro Camejo. A ver. Que siempre se retrata mucho. Cuando se habla de Pedro Camejo, se habla de José Antonio Páez. Creo que también inmortalizado un poco por justo la canción de Gualberto. Sí. Que habla como de una relación muy de pinga entre ellos. Sí, es que eso es Venezuela heroica realmente. O sea, eso fue Eduardo Blanco. Exacto. Pero la cosa con Pedro Camejo es que fue un tipo que peleó con la tropa de Boves y después, bueno, el baile se cambia de bando. Sí, porque creo que en la autobiografía él dice que Bolívar se lo encuentra. Entonces Bolívar pregunta, coño, ¿por qué tú te uniste esa vaina? O sea, tú eres negro, tú eres regla, tú eres un tipo de pinga. ¿Por qué tú te uniste a ese ejército de Boves? Y este perro me lo dijo, mire, mi general, lo que pasa es que, coño, yo vivía en la pobreza. Entonces yo veía que los carajos se unían a ese ejército y se iban allá solo con el caballo casi que desnudos. Y a los dos meses cuando los carajos volvían todos uniformados, llenos de real, coño, ¿qué iba a ser yo? Exacto. Eso es lo mismo que le pasa a los carajitos ahorita con el vecino guardia. Exactamente. Yo vi que el vecino mío lo manda a escolta, el vecino mío es escolta o es guardia y lo mandaron para la frontera, mano. Y bueno, yo me metí a guardia también. Exactamente. Entonces, coño, esa clase de cosas, esa clase de gente que había estado matando a las órdenes de Boves, las recogió Paz y las puso en el buen camino. Eso nos da una lectura más o menos de qué clase de tipo era Paz. No voy a decir que era un mal tipo, pero era un tipo que tenía las bolas de mandar a una tropa de ese calibre. Pues un montón de energúmenos. El tipo recluta a esos tipos y que los tipos le hagan caso a él. Los disciplinó. O sea, le dijo no, 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 no. Bajo España no. La vaina es con la patria. Porque ustedes son una patria de verdad más cerca a vida. No con los españoles, sino con nosotros. Es el carajo que logró quebrar la brecha y no había quebrado Bolívar. Que Bolívar siempre le daba a la vaina que los criollos. No, Paz incluyó a todos. O sea, logró unir a la Venezuela mestiza con la Venezuela criolla en pro de expulsar al enemigo español de Venezuela. Bueno, y eso que tú estás comentando es muy interesante. Porque recordemos que estamos hablando de un carajo que se formó él mismo. O sea, él era analfabeta. Sí, el tipo que no sabía leer, no sabía escribir, nada de eso. Y transmití ideas a los carajos y a otro montón de, bueno, de llaneros, de carajos que venían de matar gente en banda por ahí. O sea, veamos, era un tipo que no sabía ni escribir, sino que también parecía epilepsia. Además. Sí, o sea, el carajo de repente estaba cabalgando en plena batalla. El carajo empezaba a temblar, temblar y se tiró al piso. Y la gente mierda. Mi general, ¿qué pasa? Mi general. El bicho ha ido a ir todo loco temblando. En ese momento se decía era que se le metió el diablo. Sí, bueno, eso también un efecto psicológico que el carajo generó. Que decía, mira, se le metió el diablo. Entonces eso hacía que la gente se detuviera. Y entonces causaba más miedo a los enemigos que decían, mira, se cagaba lo que le está pasando. Se cagaba más aún. O sea, el carajo usó su condición a favor de la causa. Ponte que yo sea diabético y me vienen a robar. Y agarro y simulo un coma diabético. Me acaba de dar un coma. No, lo simulo, no, me da. Y dice, no, que eso es el diablo. Alán, se de miedo, los mata a todos. Qué increíble ese José Antonio. Que además supo agarrar esos peos que él tenía para meter miedo. Sí, o sea, arretísimo. Y entonces, coño, el carajo con eso realizó muchas hazañas. Por ejemplo, esto de las queseras del medio. Lo de las queseras del medio. Una batalla que lo hizo súper famoso. Correcto. Porque habrá sido. Incluso también es parte de los relatos de la Venezuela heroica. Ajá. Porque aquí ocurre una vaina que incluso agarraron los chavistas para hacer una misión. A ver. El Gualvancara. Necesitamos desmentir al Gualvancara. Sí, porque te lo pongo de esta manera. Se supone que esa batalla fue un beta en el cual Páez con 150 jinetes derrotó a cerca de 1500 jinetes que tenía Pablo Murillo en el llano. Y su beta lo derrotó haciendo como un contrataque. O sea, llevándose los jinetes a un punto donde pudieran atacar de forma apropiada. Y en el momento en el cual se voltearon, Páez gritó de forma enérgica. ¡Vuelvan caras! Esta coño de la madre. ¿Tú te imaginas a un tipo que no sabe leer, no sabe escribir, que tiene que destituir a una tropa de algunos mal hablados diciendo No vuelvan caras. Eso obviamente lo que hizo fue... ¡Vuelvan partidas de cojas con Dios, sus madres! ¡Maten a los más nuevos! No vuelvan caras. ¿Qué vaina es esa? No vuelvan caras de bola. Lo que pasa es que, bueno, la gente se toma muy en serio Eduardo Blanco. Que es de donde creo que sale el tema del vuelvan caras. O se empieza este mito. Que realmente, ¿de qué se trata? Las queceras del medio sí fue en una acción que él invirtió. O sea, que él planeó. ¿Qué pasa con Páez? Páez dice, coño, hay un coñazo de soldados realistas por aquí. Yo tengo a este poquito de gente. Vamos a hacer una guerra guerrilla. O sea, yo no voy a ir a estarme enfrentando con esos tipos. Y entonces, él empezó a ladillarlos. Uh, los ladillaba. Y se regresaba, empezaba a huir. Y de pronto volteaba de nuevo. Y así él pasó cuatro días, cinco días, en ese peo. Molestando a Morillo, que estaba allá. Incluso en su autobiografía, el tipo menciona, como cagaba de la risa. Que en ese plan de estrategia que él hizo, agarró a dos caballos salvajes. Les amarró en la cola unos cueros secos. Y los soltó para el campamento de Morillo. Eso volvió un culo eso. Los tipos estaban cagados porque pensaban que iban por ellos y tal. Que venían avanzadas, pero venían a dos caballos y se volvieron locos. Venían a dos caballos que hicieron un desastre ahí. Y retrasó las vainas de Morillo. Entonces, la estrategia de PAE era básicamente, es una maldita ladilla. Empieza ladillarlos, empieza ladillarlos. Y es, que fue lo que tú mencionaste hace un momento. Lleva a la tropa de Morillo hacia un punto en donde están ellos en superioridad y los emboscan. Sí, los emboscan y hacen entonces que una tropa de 1.500 jinetes pierda 400 jinetes. Mientras que PAE solamente perdió como 8 jinetes. Y tenía más de 150. O sea, una vaina tipo, la otra la tenemos, pero la tipo de 300. Ahora, que le quede bonito el nombre de Huelvancaras a esa operación militar, está bien. Pero PAE no dijo eso. Claro que no. Probablemente dijo muchas más vulgarías de las que yo dije. En efecto. Entonces, coño, hablamos claro. O sea, era recho, sí, pero no era ningún poeta. Exactamente. Aunque, aunque, es un carajo que, como dijimos, solo tenía un alfabete y él aprendió a leer, a escribir, a hablar idiomas. Sí, poco a poco el tipo aprendió a leer, aprendió a escribir, aprendió a recorrer violín. Ulala, señor Francis, sí, cómo no. Sí, eso de un tipo ocultísimo. Creo que superó a través del estudio, a través del billete. Y apareció después del billete de 20. Sí, el billete de 20 bolívares de antes, de los bolívares reales. ¿Sabes qué? Cuando empezamos a hablar de este pana, mencionaste que era el primero venezolano. Sí. Vamos a aclararle a la gente por qué José Antonio PAE, un procero valiosísimo, es el primero venezolano. Porque recordemos que Bolívar tenía una concepción de la nacionalidad, en lo que se llamaba la Colombia. Que era una nación inmensa que abarcaba desde Cumaná hasta el sur de Quito. Una vaina completa. Pero eso era irrealizable. Bueno, fue irrealizable porque al final se disolvió. ¿Y por qué se disolvió? Porque era imposible mantener un territorio así, bajo el sistema que él quería y con los problemas que cargaba ese país. Entonces, ¿qué fue pasando? Y poco a poco se fueron separando esa gran nación en pequeñas entidades. O sea, Bolívar ya no era un hombre caraqueño. Ya era un hombre, digamos, universal. Un caraqueo con una visión superior. Bolívar era el primer colombiano. Sí, un tipo colombiano. O sea, él se sentía el héroe de la Colombia. El hombre de toda esa América. En cambio, PAE era una visión más local a la que se llevó predominando. Porque PAE fue el hombre que creó el llamado Estado de Venezuela. La primera conciencia nacional venezolana la creó PAE. Esto se da con un evento que creo que nos lo dan en el liceo. La COSIATA. Es correcto. La COSIATA fue que PAE había iniciado un reclutamiento de soldados para una posición militar. Y al parecer hubo excesos en ese reclutamiento. Se reclutó más de lo que debía y hubo reportes de violencia. Entonces, por causa de eso, la Municipalidad de Caracas remitió un escrito a la presidencia en Bogotá. En ese estado todavía muera. Éramos parte de Gran Colombia. Reclamando esto. Los bogotanos van a llamar a PAE para hacerle un juicio político por estas acciones. PAE quería ir, pero antes de ir, la Municipalidad de Valencia lo apoyó, liderado por Miguel Peña. Un abogado venezolano que fue hasta hace poco jurista de la corte colombiana. Entonces, apoyado por Valencia, el carajo se echa para atrás y dice, no, yo no voy a ir para esa vaina. Yo no voy a ser mi cargo, ¿qué voy a explicar yo ante Santander? Ese huevón que no sabe seguir para nada. Porque Santander ya era vicepresidente de Colombia. Le dijo, ya va, ese marico es que vamos a meterse a mí. Es hecho que no se le limpieza el culo. Si yo lo corrí aquí. Exacto. Entonces, él dijo, no, ¿qué voy a ser yo para allá? No, 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 me quedo aquí. Es más, esta vaina ahora es una nación para que yo la mande. Es una nación que se ayudó a proteger. Esta nación es Venezuela y yo soy su protector. Entonces, coño, él dijo, no, no me voy a someter. Se llama un huevo, Santander. Entonces, ¿qué pasa? La cociata básicamente fue un movimiento separatista. que él recibió un apoyo ahí de Valencia y él se envalentó y dijo, no, vale, sean maricos todo el mundo. Aquí somos venezolanos. Entonces, ahí es donde entramos en la cosa de que Páez es el primer venezolano. ¿Por qué? Porque la concepción que por lo menos tenemos en este momento nosotros de país es justamente la de Páez, no la de Bolívar, que es Colombia. Es correcto. O sea, después de primero decir Venezuela es una entidad aparte de Colombia. Esto no es lo que plantea Bolívar. Debemos ser una nación aparte porque nos diferenciamos en muchas cosas. Y de hecho, ya cuando se separa Venezuela de Colombia, queda Páez al cargo del país. Y Páez tiene que enfrentar varios eventos. O sea, hubo una insurrección en Venezuela en el año 1827, que es cuando se alzan armas un tipo llamado José Dionisio Cisneros. Este tipo, reivindicó al rey de España, decía que él era realista. Y se alzó, pero en realidad eso fue una excusa de él para meterse en el pillaje. O sea, él lo que hacía era meterse a robafincas, a vainas, en cercanías de Caracas. Sobre todo, su bastión era por los valles. Entonces, le exigieron respuesta al gobierno. Páez lo que hizo fue, ok, ese tipo está jodiendo. Le mandó a un general llamado Felipe Martínez a capturarlo. El tipo fue a los valles del Tui, lo entró a tiros, pero el tipo logra huir. Pero en su huida dejó un montón de soldados y entre otras cosas dejó a su hijo, que era un niño pequeño. Lo dejó allí y entonces el carajo este Martínez agarra al niño, lo captura y lo lleva ante Páez. Páez, que bien pudo, con el niño, no sé, secuestrar, someter a los asesoros y vainas, no hizo eso. Páez era tan caballero, tan buena gente. Fíjero lo tomó bajo su protección, lo puso como su hijo. Lo crió. Sí, lo crió, lo educó, hasta lo bautizó. Lo bautizó como una forma de decir, mira, decirle a Cisneros, mira, hermano, yo soy padre de tu hijo. Tú no tienes por qué estarte asando contra mí porque ahora somos compadres. Vente para acá y celebramos que bautizó al niño con un fructuos adosado. Gostoso. Y a ver si nos tomamos unos whisky, no sé. El bicho lo agarró. ¿Qué pasó? Tiene un peo. En medio de ese peo quedó abandonado el hijo. El bicho lo agarró, lo bautizó y después le dijo a Cisneros, mano, llégate para tomarnos los miaos. Sí, Cisneros como que, no sé, sospecho, pero esta vaina, no, no, no. Pero aún así, Páez insistió, insistió tanto que fue a comerse cazada por la orilla del tipo. El carajo fue con los lugartenientes del tipo y los invitó a fiestas, les daba licor. Los empezó a endulzar ahí. Sí, los endulzó hasta que, coño, un día Cisneros dice, mira, le dice a uno de sus panas, mira, tú hablas con Páez, sí, dile que venga para acá solo. Y Páez pidió permiso al Congreso, al Consejo de Gobierno, el Consejo de Gobierno dijo, tú eres, estás loco, tú no puedes ir solo para allá, yo voy a votar que no. Fue, no, ¿sabes qué? Me salga mierda, voy a ir igual a ir para allá, aunque llame ese tipo. Y Páez fue para allá con su caballo nada más, a donde Cisneros se bajó y le dijo, coño, hermano, vamos a conversar. Cisneros armado con su poco de gente dijo, está bien, vamos, hablemos. Hablaron y al final el carajo se torren dice. De labios se lo ganó. Sí, de labios, sin echar un solo plomazo. Ahí tú ves, es arrechísimo, porque el personaje es arrechísimo, porque tiene estas caras de un tipo que no estudió y que agarró y supo subordinar las tropas de Bobes. Uno es un energúmeno y era ese nivel de lacra y tal, pero después fue y se ganó un tipo hablando nada más. Exacto, o sea, el carajo, la clase de cosas que logró a punta de ganarse al respeto de los demás, a punta de labia. Y coño, es arrechísimo, pues. ¿Sabes qué? Es burde curioso. La relación también que él tiene con Bolívar, porque ellos estaban bravos en ese momento con la cosiata, pues, porque él se pone en contra del sueño bolivariano. Ajá. Pero también se da la propuesta de parte de Paez a Bolívar de que se corone como rey en algún momento. Ah, sí, hay un escartado donde él le pide a Bolívar, mi general, usted es hora de que salga a Polón de América para salvar a América. Y coño, Bolívar ahí, el que el tipo odiaba a los reyes, le dijo que no, que coño, mano, ¿cómo así, no? Bueno, tú eres mi bro, pero así no puede ser. Así no son las cosas. Mira, porque el tipo sí tenía una amistad con Bolívar bastante extraña, déjame decirte. Sí, era una relación medio, bueno, ellos tuvieron su peo, pero en algún momento se llevaban bien. Sí, por ejemplo, en Carabobo, relata aquí, esto salió hace poco por ahí por Twitter, que el carajo estaba en Carabobo antes de la batalla. Estaban hablando Bolívar y él, y entonces él le pregunta a Bolívar, mi general, ¿puede decirnos cuál es la primera lanza del llano? José Taddeo Monaga. ¿Y cuál es la primera lanza de Venezuela? Obviamente, mano, es José Taddeo Monagas. Caramba, mi general, ¿y entonces yo qué soy? Mi loquito. Bro. Mano, de verdad, Paez y Bolívar tenían una relación ahí medio, medio pasivo-agresiva. Sí, bueno, la realidad que le dijo fue, usted, mi general Paez, es la primera lanza del mundo. Ah, no, Ale, Simón, usted es la primera lanza de mi corazón, Paez. ¿Usted quiere que te lo veste en la lanza colorada? Uy, no, Ale. Entonces, este José Antonio Paez, de verdad, es altísimo personaje, que también se dio sus paseitos por Central Park. Ah, sí, porque ya cuando él se fue de Venezuela, derrotado tras la Guerra Federal, el carajo vivía en Nueva York, y la costumbre de él, su pasatiempo, era salir acá yo por Central Park en invierno. Yo salía en plan nevada, ay, pues yo, no, no, qué vaya es esta, no, yo voy a pasear ahí relajado con mi caballito. ¿A conocer la nieve, hermano? Sí, a conocer la nieve, y usted se la sabe a gualandreo. Él no podría hacer esa vaina en el Caribe. No, entonces, de hecho, se la sabe con su caballo, en plena nevada, y a pasear por Central Park. Claro, eso le pasó a facturas porque después el carajo murió, creo que fue en neumonía. Así mismo. Oye, porque un cuerpo de no sé cuántos años no aguanta una nevada en Nueva York. Entonces, coño, el legado de Paez, es bueno hablar del legado de Paez, porque tenemos un legado de Paez palpable, como es, por ejemplo, la idea de Paez, del espacio de tierra y la identidad de venezolano. Y también la idea planteada por Valle de Lanz, la de General Necesario. Esa idea se desarrolló a partir de Paez. Muchos dicen que es a partir de Gómez porque, bueno, Valle de Lanz tenía muy mala fama por ser gómezista, pero él inscribió el sistema democrático en base a Paez. Porque Paez, recuerden que vino a ser, digamos, el refugio de la iraquía venezolana frente a la barbarie. O sea, la gente le dijo a Paez, mire, hágase cargo del poder usted para que nos proteja a nosotros. Nos proteja de la pardocracia, del horror. E igualmente, cuando él vuelve al poder en el año 1861, le dicen, mire, usted le dan el título de ciudadano esclarecido. Es decir, le dicen, usted va a ser el dictador para salvar a la república del horror de Zamora y de los federalistas. Salve a la patria, usted proteja del horror. Y Paez concluyó su labor brevemente. O sea, el que ahora estuvo ahí de dictador en forma romana. O sea, con el que la destrucción de la dictadura es una cuestión romana que le da poder a un tipo para que en un periodo corto de tiempo resolviera un inconveniente y luego enterrarse por otra vez al Congreso. Pero Paez hizo algo así. O sea, la idea esa de el hombre que debe salvar al país viene de Paez. Ahí está. El cual no es el caudillo. Es uno, quizás el caudillo más famoso. El primer caudillo venezolano es Paez. Herrera Luque lo pone como el primer rey de la baraja. Herrera Luque tiene un libro llamado Los Cuatro Reyes de la Baraja, en donde habla de cuatro personajes en donde se ha dividido el poder en la historia en el país. Los tipos que han sido determinantes. El primero es Paez, luego creo que viene Gómez. Esos son tipos que han detentado el poder. Exacto. O sea, la importancia de Paez es que fue el primero de los más arrechos de Venezuela. El tan arrecho es que, bueno, fue uno de los pocos procesos venezolanos que llegó a tener fotos. Fue uno de los más longevos porque, o sea, él murió de viejo. Hay hasta fotos de él. O sea, él se tomó fotos de 1.500 y pico y se abicó a todos los billetes. La avenida Paez del Paraíso, o sea, aquí abajo tiene esos honores bien justos. O sea, lo que se merecía realmente. Tiene una estatua en Acarigua que, por cierto, tiene la curiosidad de ser igualita a Luis Herrera Campi. Increíble. O sea, su propia estatua de Luis Herrera Paez. Si nuestra gente de Fructus Aosado en producción nos pone la imagen allí, bueno, le vamos a mostrar para que vean la foto de Luis Herrera Campi y la foto de José Antonio Paez. Que, por cierto, también nació por allá. Sí, o sea, tenían cosas en común. Eran bigotudos, eran refraneros porque se la ponen diciendo cosas que sí. A pocas de las paraguas que ahí viene el joropo y demás. El segundo apellido de José Antonio Paez es Herrera. Increíble. Bueno, panas, ahí tienen nuestro padre de la patria verdadero, nuestro general Paez, la primera lanza del mundo. El hombre que inspiró Venezuela heroica. Ese es José Antonio Paez. Este fue el curito breve de nuestro padre de la patria verdadero. Dite algo, Doria. Bueno, ya lo saben. Ahí tienen estos cuentos chéveres, estos lácticos interesantes sobre José Antonio Paez. Y a ti lo que te toca, además de tener todos estos cuenticos de pinga, para después contarlos por ahí, es darle like, enséñárselo a tus panas. Suscribirte. Entonces, bueno, aquí cerramos este curito breve, maná. Así es, así es, así es. Gracias por tu jadozado. A todos los demás, me quite ya.